Música ¿Y qué cosa no te gusta de Aeropajitas? A mí, te tiene que tocar con macho ¿A ti qué cosa no te gusta de Aeropajitas? El 9 No ensayamos Corrupe los demás, ¿no? Le entras a todo Y a ti, Luis, algo que te desagrade en todo este tiempo Falta ensayo Música ¿Hay alguna propuesta para ir a presentar el disco a otro departamento? De repente, nuevo a Tingo María O todavía no Sería la voz Tingo María El departamento es el gasto de macha que es un segundo episodio Música 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 y las conoces a las hijas del diablo? una canta de garopajitas es la mamá pero es la tía del diablo en su mano porque no se va y venga a la invernad es la tía del diablo 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 es la manada que hicieron y el amor de su sabor ganas en todos los ganas y lo siguen siempre Y ya no, no, no... No, 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 no... ¡Santo piedras al cuero! ¡Santo preparado! ¡No quiero ir al tiempo! ¡Sátelo la canción! ¡No quieras llamar a tu hijo! No hay sol, no hay sol y la mano que anda teniendo Es mi sol, es mi sol, es mi sol, es mi sol, es mi sol Y no puedo, no hay sol, no hay sol Y no hay sol, no hay sol No hay sol ¡Gracias! Sin sabor, sin sabor, sin sabor llego hasta aquí Sin sabor, sin sabor, sin sabor llego hasta aquí Sin sabor, sin sabor, sin sabor, sin sabor llego hasta aquí Sin sabor, sin sabor, sin sabor, sin sabor, sin sabor, sin sabor ¿Qué te parece el nuevo disco de Oropajitas? De la puta madre ¿Cuál es el canción que más te gusta? Eh... Granada de Guerra Granada de Guerra, Fiesta Necia Y con Mortero, ¿qué tal vas? Chévere también Vamos a hacer una fecha fácil, el 30 El 30 en la ciudad El 30 en la ciudad En la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!